Ya corazón, ya nosotras Límpiate de la amargura que te dejó Lo valoró El tiempo todo lo cura Y es tardía para arreglar Parece una pesadilla Es mejor así seguir sin ti Me llevo las cosas buenas Todo te di y fui feliz La noche pronto se acercó Ya tal vez tú no regreses Pasan las horas y meses Si tú no estás, no volverás Lo comprendí en tu mirada Y es tarde ya para vivir La vida solo contigo Poco a poco de mal en peor Mi fortuna está en tus manos Pa' qué volar, pa' qué soñar Si ya no estarás conmigo Hoy es tarde ya para arreglar Parece una pesadilla Y es mejor así seguir sin ti Me llevo las cosas buenas Todo te di y fui feliz La noche pronto se acerca Tuve la vida solo contigo 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 Gracias por ver el video